Ya la tenemos aquí en casita también en Estrella TV Nuestra Hora con Leti, Andrea. Ella es nutrióloga y bueno, pues felicidades porque, ah, my God, miren nomás, tenemos aquí a nuestra modelo, Mónica, bienvenida. No, muchas gracias. Primero que nada, pues este segmento es patrocinado por Desert Cactus Clean Solutions y revistaslo The Good Drip IV y Mexico 101 Catering. Ah, bueno, pues gracias a todos tus patrocinadores de este lindo segmento. A ver, ¿qué es lo que nos vas a mostrar ahora? Muy bien, pues el día de hoy les voy a mostrar lo que es la auriculoterapia. Es una terapia de la medicina china que se utiliza mediante ciertos puntos específicos en la oreja. Dentro de la oreja tenemos más de 120 puntos, o sea que son muchísimos puntos que podemos utilizar para mejorar nuestra salud. En mi caso yo solo lo utilizo para lo que es el control del estrés, ansiedad, ansiedad por comer, que nos ayude a dormir mejor en las noches. Entonces es algo que ayuda pues desde el inicio a poder mejorar todo lo que es muchas veces el cómo nos refugiamos en la comida por medio de estos padecimientos, ¿no? En esta ocasión pues vamos a aplicar aquí a esta hermosa modelo, vamos a aplicar lo que es la auriculoterapia. Se aplican agujas y balines. Las agujas están esterilizadas, se aplican en la oreja y se retiran al momento de que se termina la consulta. Después se complementa con lo que son los balines, los balines son bolitas de acero inoxidable que ayudan mediante ciertos puntos específicos a seguir complementando lo que es la auriculoterapia. Ok, entonces voy a limpiar primero la oreja y ya después de ahí vamos a aplicar el tratamiento. Claro, claro. ¿Y no duele? Nada, nada. Cuando tú estés en una situación de estrés, sí puede generarse molestia porque estás liberando, o sea, te está ayudando a liberar. Es un segundito. Sí, es importante saber. Y bueno, pues, como dicen, para la salud y la belleza no importa que duele las agujitas. La belleza cuesta. La belleza cuesta. Y el bienestar puede costar también la molestia, pero vale la pena. Vamos a limpiar los oídos, vamos a limpiar el otro lado también. Esto ayuda a quitar, pues, exceso de grasita para que también las mismas bolitas se puedan pegar bien en la oreja. Y bueno, pues, sí, ¿cuánto tiempo tiene Mónica poniéndose este tratamiento, vamos a decir? Sí, tenemos aproximadamente, ¿qué serán? ¿Unos seis meses? Seis meses. Ok, ahí estoy aplicando una. Y me encantan los resultados porque no solo te da bienestar en tu salud, también te ayuda con bajar de peso. Me estoy juntando contigo así muy cerquitas por el micrófono. Para que utilices mi micrófono mismo. Te amo, te amo de todas maneras. Yo les recomiendo este tratamiento que no es invasivo, es súper saludable y nos ayuda básicamente con nuestra salud, que es lo más importante. Así es, y como dices tú, Andrea, ayuda sobre el insomnio que está en común ahora con todo mundo. Definitivamente. Después del 2020, todo mundo sufre del insomnio. Yo, en lo personal, yo sufro de eso. Y qué pasa cuando tú tienes un insomnio, no rindes bien en tu día, las cosas no funcionan bien. Claro. Y empiezas a generar ese estrés, esa ansiedad que te lleva como consecuencia, pues, a la alimentación. O sea, eso principalmente. Parece que tenemos nomás solamente un minuto más, entonces hay que ver lo que sigue. Bueno, acá me tienen que poner también. A mí también, no la queremos dejar. No la queremos dejar. Si gustas, voltea. Mejor ahí, Andrea, para que te vea la cámara. Ahí en ese lado. Así. Ok, después de esto, de estas agujas que pones, son tres, ¿verdad? Son aproximadamente cuatro, pero va a depender de los padecimientos que tenemos. O sea, no se puede sobrecargar la oreja porque ahí ya no estaría funcionando el tratamiento. Ok. Entonces, se aplican, se retiran. Y el momento de retirar es cuando nosotros liberamos todo lo que traemos, todas las cargas que a veces no nos ayudan a mejorar en ciertos ámbitos de nuestra vida. Entonces, es una forma segura para contribuir a la pérdida de peso junto con la alimentación, que es algo, pues, seguro. Siempre para mí el perder peso va a ser lo menos importante porque se generan más beneficios al momento de cambiar nuestros hábitos. Parece que ya tenemos 30 segundos. Listo. Y ahora, después de esto, ya vienen los... Se retiran las agujitas. Se retiran las agujas. Y ya, pues, ya... ¿Cuánto tiempo debe de regresar la paciente a... Se aplican cada 14 días para que sea un tratamiento efectivo y que no vuelvas a caer otra vez a ansiedad, no ansiedad, no ansiedad, no ansiedad. Entonces, es algo seguro. Al insomnio también te ayuda. Sí, bueno, en este momento, pues, nos vamos con los cumpleaños en nuestra hora con Leti. Gracias, Andrea. Gracias.